lo cual estará siendo entregada de manera oportuna en toda la ciudadanía. En cuanto a las medidas de restricción, pues hoy se dará a conocer que realmente vamos a mantener las mismas medidas de restricción por una semana más. En la medida que toda la población sigamos viviendo con nuestro deber ciudadano, seguiremos todos juntos vacunándonos y bajando la situación hospitalaria y el nivel de contagio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que pasen ningún feliz año. Gracias.